Vamos a llevar nuestra voz para que se enmiende la ley promesa y se saque esa junta contra el fiscal. Y lo que le digo con todo esto es que nosotros como gobierno tenemos que intervenir si los procesos son burrocráticos. Nosotros como gobierno tenemos que intervenir si no vemos que esto corre rápido. Nosotros como gobierno tenemos que intervenir cuando es abusivo la carga que se pone para poder recibir un fondo federal. Pero no se puede dejar que pase lo que pase. Y los que están también en posiciones de poder no pueden esperar al momento que van a coger para algo para denunciar lo que todo el mundo sabía. Porque entonces pensaríamos que lo denuncia porque tiene una intención y un propósito. Exigimos al gobierno que cumpla con ayudar a que llevemos cada uno de nosotros nuestro plan de vida dentro del sistema democrático y del esfuerzo. Ya para el mes de agosto, septiembre, esos meses, nosotros pretendemos coger nuestras vacaciones y estar inmersos en el proceso de campaña. Ahora lo que hacemos nosotros, trabajamos durante el día en el municipio, ya eso de las 5 de la tarde, pues arrancamos para un pueblo y vamos, lo visitamos. Y de ahí llegamos nuevamente a nuestra casa y volvemos los otros días con la misma itineración. Gracias. 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 Gracias.